Y no estaba muerto, no, no Se fue para malgastarlo Una semana de juerga Y perdió, perdió el conocimiento Como no volvió a su casa Todos lo dieron por muerto Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña con la re, la, la, la Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Chabareco, chabarey Chabarey Pero al cabo de unos días De haber desaparecido Encontraron unos muertos Hay un muertecito muy parecido Le hicieron un gran velorio Le rezaron la novena Le perdonaron su deuda Así lo enterraron con pena Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña con la re, la, la, la Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Chabareco, chabarey Chabarey Pero un día se apareció Lleno de vida y contento Diciéndole a todo el mundo ¡Hey! Se equivocaron de muerto Que el hilo el que se formó Ay, esto sí que es puro cuento Su mujer ya no lo quiere, no Uno quiere dormir con muerto No estaba muerto, estaba de paranda No estaba muerto, estaba de paranda Ya mi amigo Blanco Herrera Le bajaron su salario, tú veis No estaba muerto, estaba de paranda Su mujer ya no lo quiere, no, no, no Quiere dormir con muerto Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no ¡Chabareco, chabarey! ¡Chabarey!